¿Qué onda? Comenta Pepiro94 Quedó chida, pero no es de inyecciones de soplado La única que soplas es este hijo de... No, no es cierto, no es cierto O sea, sí es de soplado, pero había otras máquinas ahí al lado Estaba una en inyección, estaba también un molino Bueno, el molino lo tenían un poquito más allá Había... Es que había varias, güey Pero sí, era de soplado Y bueno, esta es la salida de la máquina Aquí es donde va a ir la mesita que hicimos Sí es de soplado Ahí lo que está haciendo es cortarle de la parte de abajo Lo que le queda un excedente Y también por la parte de arriba Esa como especie de cazuelita Se la vuela también la máquina Para que ya salga la botella limpia Ahora sí que descabezada Esta la va a aventar, ahí está Y ahí la va a empujar Ahí es donde tienen que caer las... No caer, sino se tienen que deslizar las botellas Sobre la mesa que hicimos por medio de los rieles Es para que no esté cayendo en la caja Pero aparte, como todavía sale caliente Un poco caliente lo que es la botella Este... Los enfriadores o la base de los ventiladores Que hicimos también es para que les ayude A que no salga así Se pueda deformar o se haga fea la botella Una vez que haya salido de la máquina Aquí pues me estaban explicando Que era lo que necesitaba Y pues ya tomamos notas Y todo para fabricarlas Eso sería todo Nos vemos Bye